Bueno mi gente y esta semana nos vamos con este abuso Estos son unos platanachos de pernil Así es mito como lo escuchas, estos son unos nachos de platanutre Así que en este video te voy a estar enseñando como fue que preparé y sazoné nuestro pernil Para luego ponerlo en la vara del rostizador También voy a estar haciendo una salsita de 4 quesos El cual tuvimos unos leves problemas técnicos Y escúchate, no voy a estar comprando los platanutres de bolsita Los voy a hacer en la parrilla Así que mi gente si tu no te quieres perder este video Pues ya tu sabes lo que tienes que hacer Suscríbete a nuestro canal de Youtube que es de gratis Y darle esa campanita de notificación Porque tu sabes que esto va a quedar chequeatera Bien abusador al punto Que nos vamos a ir por encima de los palos de pana No hay poder sonido viste Ay papá Estas son las cosas que solamente se ven en el canal más abusador de Youtube Charnecos BBQ Grill Y estos son los protagonistas del video de hoy Vamos a estar haciendo unos platanachos de pernil O de cerdo jalado Lo que se conoce como pulled pork Vamos a estar usando 4 quesos también Y para darle un toquecito de pique Un jalapeño rojo Y un pimiento poblano Así que este corte es un pernil Se conoce más bien como el Boston Bot Y este no tiene el hueso Ya se lo habían quitado También este no es el que tiene el cuero El que tiene el cuero se llama el picnic roast Y normalmente yo le quito un poquito de grasa Pero en esta ocasión se la voy a dejar completa Solamente le hice unos cortes aquí superficiales Y la vamos a estar sazonando con los rubs de Killer Hawk Este que ven aquí es de sal, pimienta y ajo Y a mi siempre me gusta que tenga un poquito de color Así que el otro es el BBQ Rub Que tiene un poquito de paprika Y ya tengo el pernil ya sazonado Una hora antes de ponerlo en la parrilla Y ahora vamos a ensaltarlo en la vara Oita y si te interesa Ya sean los BBQ Rub de Killer Hawk O este rostizador Si tienes el mismo modelo de parrilla que yo Sabe que todo esto lo puedes encontrar En las descripciones de este video en Youtube Y lo puedes mandar a buscar por internet Ahora, chequeate como está eso Tú ves que las carnes están así como que sueltas Lo que voy a hacer es que voy a estar usando este hilo Que es el mismo de los pasteles O el hilo de cocina Se lo voy a poner doble en cada lado Una vez tú hagas eso Vas a subir la vara nuevamente Darle vuelta Y ahí tú vas a saber si necesitas más O no necesitas más del hilo Y para que tengas una idea Este pernil pesa unas 7 libras Y normalmente se va a tardar unas 4 horas Si los quieres así como cerdo jalado El pulled pork Así que vámonos para la parrilla Yo le puse una maderita de abajo De cereza y de manzana Y lo que estoy buscando es Una temperatura de 300 grados Así que prendí solamente dos quemadores El de la izquierda y el de la derecha El del medio lo dejé apagado Si lo prendo Se va a trepar la temperatura a 400 Y va a estar demasiado de muy caliente Y no me va a funcionar Así que para recoger toda esa grasa Que va a botar Es importante que le ponga Una bandejita a la parte de abajo Y a cerrar la parrilla Que eso va a estar listo Ya tú verás Y voy a estar haciendo Un poquito de pico de gallo Para ponerle por encimita Nuestros platanachos Y estos son la mayoría De los ingredientes Que vamos a estar usando Así que si vas a usar Un tomate como este Normalmente lo que yo hago Es que le pico la tapita de arriba Y con una cuchilla finita Le voy a sacar las semillas Porque si se las deja Se va a poner muy aguado Luego de eso Lo vas a picar En cuadritos ¿Verdad? Depende del tamaño que te guste Y vamos a estar usando Una cebolla blanca Solamente Voy a usar unas 2 o 3 lascas Solamente Luego de eso Le voy a estar añadiendo Un dientecito de ajo Aunque honestamente No lleva ajo Pero Yo se lo voy a echar Medio jugo de un limón Sal Y pimienta A gusto Un chorrito De vinagre blanco Y el cilantro Tiene que ir Y si te gusta el pique Pues ya tú sabes Le añades jarapeño Y lo haces a tu manera Pero así Va a quedar el pico de gallo Y después de una hora De estar dando vueltas Así se está viendo Nuestro pernil Chequeate eso Está cogiendo color ya ¿Viste? Así que Lo importante es De cada hora Chequearlo Y hidratarlo Eso vas a hacer Echándole un poquito De vinagre de manzana Por encima O jugo de manzana O hasta agua Con una botellita Esta de agua Que tengo aquí O el nombre correcto Es un atomizador ¿Verdad? Así que luego Vamos a empezar A guayar los quesos Tengo aquí El cheddar americano El blanco Tengo también Un Monterrey Jack Queso Oaxaca Y el famoso Cheddar amarillo Eso es para nuestra Salsita De queso Que vamos a estar Haciendo ya mismito Y ya vamos Por dos horas De cuatro Y chequeate eso Se ve lindo Ese colorcito ¿Verdad? Tacho A mi lo que me huele Es a navidad Ay papá Así que ya tú sabes Le vamos a repetir La dosis nuevamente Búscate el atomizador Y otra vez Le vas a arruciar De lo que tenga Ya sea vinagre de manzana Jugo de manzana O hasta agua Se lo vas a arruciar Por encima Mantenerlo hidratado Y yo voy a arruciar Mera el poblano Y el jalapeño rojo Aquí por el ladito Eso es lo que le vamos A estar añadiendo A nuestra salsa De queso Eso es para que pique Un poquito Ya tú sabes Y ahora le toca El turno A los platanutres Y si yo sé Muchos procedimientos ¿Verdad? Pero nada Por lo menos A lo que se va Cocinando el pernil Vamos haciendo Todo lo demás Así que Búscate varios Platanos verdes Esto los vas a pelar Y los vas a picar Por la mitad Y voy a estar usando Esto que se llama Un mandolín Eso tiene una cuchilla Esa que ves ahí en el medio Y eso lo que va a hacer Es que Nos va a permitir Hacer los platanutres Todo del mismo tamaño Así que Ya tú sabes Si te interesa esto Te interesa la vara Te interesa los robs Ya tú sabes Donde están En la descripción De este video En YouTube Los puedes mandar A buscar por internet Y chequeate Este es un éxito Porque todos salen Del mismo tamaño Si no los vas a freír Ahora mismo Como me va a pasar a mí Porque Tengo la parrilla Ocupada Y no los voy a hacer En la cocina Pues nada Búscate Aquí un envase Con agua Le pones un poquito De sal Y ahí lo zumbas todo Y llegamos A la hora Número 3 De 4 Mi gente Así que chequeate Ya los pimientos Los podemos sacar Ya están rostizados Los vamos a picar Un minutito El pernil Lo vamos a sacar también Lo vas a poner En una bandeja Este debe de estar Ya en una temperatura De 150 170 grados Pero estamos buscando Llegar a las 200 grados Para poder Hacer el pulled pork En la bandeja Le vas a echar Un poco de jugo De manzana Lo vas a hidratar Nuevamente Con el vinagre de manzana Por arriba Lo vas a tapar Y para la parrilla Nuevamente Por lo menos Por otra hora más Ya una vez Lleguemos a las 4 horas Le chequeamos la temperatura Y esperemos que esté Por lo menos En los 200 Y en el sartén De hierro Es que vamos a estar Friendo los plátanos Así que Échale bastante aceite Y en ese lado De la parrilla Tienes que por lo menos Mantenerlo A un fuego medio alto O alto Para que ese aceite Caliente Y pueda Freír Estos plátanos Y esto se tarda Mi gente Sabes Yo pensaba Que esto era rápido Porque son finitos Y todo lo demás Esto mínimo Me tardé De 20 A 25 minutos Porque lo que Estás buscando Es deshidratar Y freír Bien esos plátanos Si no los fríes Bien Lo que va a pasar Es que te van a quedar Mongo Y tú sabes Que no vas a poder Hacer la prueba Del sonido Así que Una vez los saques Le vas a tirar Un poquito de sal O de adobo Por encima Y ya están Y ya pasaron Las 4 horas Y chequeate Como esté Ese pernil Ese olorcito Te llegó hasta allá ¿Verdad? Así que Estamos buscando 200 grados Ya tenemos Los 200 grados Así que Esto ya Lo podemos empezar A jalar Y yo lo que necesito Es un pedacito Nada más Suficiente pernil Para que esos Platanachos No me queden ciegos ¿Qué voy a hacer Con el resto? Ni idea Pero mira Vamos a empezar A hacer la salsita De queso Así que Ves tirándolo Un poquito Aquí de mantequilla Una cucharadita De jalapeño Una cucharadita De poblano Esto es Half and half O whipping cream Y ahí Le vamos a empezar A zumbar Todos los quesos 1, 2, 3 4 quesos Se van Yo creo que Es mucho queso Pero pues Nada Déjalo ahí Por par de minutitos Y cuando lo chequeamos Otra vez Chequeate Que abuso Así que Vamos a empezar A platear Esos Platanutres Bien crujientes La salsita De queso Y que pasó Aquí Estos son los Problemas técnicos Que yo te estaba Diciendo Viste Dejé El sartén En la parrilla El queso Se calentó De más Y se echó A vos Así que bueno Tuve otra opción Mira el plan B Calentó un poquito De queso De más Con un poquito De pimiento Polano Y jalapeño Para que por lo menos Tenga queso Y pues Son cosas que pasan ¿Verdad? Lo importante Es saber Cómo Seguir haciendo La receta Sin que eso Te moleste Y pues Como te dije Mira Vamos a zumbarle Aquí pernil Para que esos Platanachos No queden ciegos Y los vamos A terminar Con un poquito De barbecue Por encima De la carne Que a mí me encanta También tengo aquí Mira un poquito De guacamole Esto es Crema mexicana Igual que el sour cream Y lo terminamos Con un poquito Del pico De gallo Y así Quedaron Los platanachos Del cerdo Jalao De pernil Ya tú sabes Pulled pork Así que Vamos a probarlo Vamos a ver si pasamos O no pasamos Esta prueba Vamos allá Y así nos quedaron Los platanachos De pulled pork Así que Vamos a meterle el diente Este yo diría Que es Uno de los platos Más difíciles Que se me ha hecho No tanto Por el pull pork Pero por el bendita La bendita Salsa de queso Chacho Mira imagínate Todavía está ahí En la parrilla Así que Es que nos quería Queso derretido Yo quería hacer La salsa Cuando uno va A esos negocios Restaurantes mexicanos De comida rápida Que te dan la salsita Con los jalapeños Etcétera Etcétera Pues eso es lo que ellos Quería Para echárselo Por encima Yo sé que Eso iba a quedar Brutal Y que pasa Nos quería Comprar La que es procesada Ya Y calentarla Y tirársela Pues pues Hay que Mira Rayar los quesos Y todo eso Pero No quedó Muy bien Así que Veremos a ver Si ese último Que le echa al final Funciona Porque Lo que va a pasar Es que está derretido Pero cuando se endurece Olvídate Pero Nuevamente Como yo siempre digo Mira Esto huele Bien brutal Así que Vamos a meter Vamos a ver Por donde vamos a empezar Vamos a ver Mira Mira Ese es el queso Mira Ese es el queso Que está Yo los quería Derretidos No así Como está Pero Vamos allá Lo menos está ahí Está ahí Ve Vamos a ver Como sabe esto Oye Mucho no 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 La combinación De todo Sabe Brutal Guacamole Pico de gallo La crema El pulled pork Y me dio Un picantito Así que Si no Eres amante El pique Yo No le he hecho Ni el jalapeño Ni el polano Rostizado Así que Ya sabe Me gusta Por lo menos Yo lo puedo tolerar Pero si no eres amante Te va a picar Otro ñaqui Aquí vamos a ver Así que El queso Se los debo Para la próxima vez La próxima vez Vamos a hacer Unos nachos Y vamos a ver Si me puedo Como es que se dice La palabra A reivindicar A diandre No olviden Ustedes saben Me voy a coger Como se llama Una revancha El queso Ese Ahí pruebe el sonido Viste 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 Este lleno Espérate Espérate Ahí El pico de gallo Como tiene El ácido Le cae Súper bien Este plato Así que Mi gente Ya ustedes Saben Lo que tienen Que hacer Damele Like Al video Compártelo Si aprendiste Algo nuevo Y pues Para la próxima Le tenemos La salsita De queso Pero Como quiera Ahora quedó Por encima De los palos De pana Ay papa Seguimos Aprendiendo Ustedes Como Os veo Mmm Mmm Gracias por ver el video.